Amigas de Plenilunia, les damos la bienvenida a este espacio, un nuevo espacio pensado para ustedes. La idea de aprovechar las nuevas tecnologías a través de las redes sociales es acercarnos a ustedes en este momento tan especial que estamos viviendo todos, el confinamiento, la cuarentena a causa del COVID-19. La intención de llevar a cabo estos videoprogramas, estas videoentrevistas es acercarnos a ustedes para llevarles información útil para ustedes y para sus seres queridos. En esta ocasión tenemos una entrevista, la verdad que creo que es muy interesante porque tenemos a un doctor de primera. Él es especialista en trastornos del sueño, es un reconocido especialista. Es el doctor Reyes Aro Valencia, él es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño aquí en México y nos va a platicar qué es lo que está pasando con nosotros porque se han fijado seguramente también ustedes lo están experimentando como muchos de nosotros. Estamos teniendo problemas para dormir, nos levantamos a medianoche o nos dormimos muy tarde y nos levantamos, nos despertamos a las 2, 3 de la mañana, tenemos insomnio o las personas que ya habían estado trabajando también su insomnio, resulta que por este confinamiento están viendo alterado nuevamente su sueño. Para eso vamos a platicar con el doctor, le agradecemos al doctor estos minutos que nos da para Plenilunia y doctor por favor díganos por qué la pandemia del COVID-19 nos está afectando el sueño. Bueno pues es una situación que nos preocupa de diferentes maneras a todas las personas en términos de pues la posibilidad de enfermarnos, en términos de lo que está ocasionando en cuanto a cuestiones de productividad y la manera en que esto va a afectar. Entonces estas preocupaciones, pensamientos se intensifican en la noche justo en el momento que queremos dormir y cuando hay poco de qué ocuparnos, lo que ocasiona dificultad para dormir. Por lo tanto se están incrementando los casos de insomnio. El dormir está constituido por cuatro etapas. Estas cuatro etapas, desde que nos quedamos dormidos hasta que soñamos, forman ciclos de 90 minutos. Cada hora y media promedio despertamos y al despertar nuevamente surgen estas preocupaciones, los temores de lo que podrá pasar y vuelve a haber dificultad para dormir. Y además, en la etapa más profunda al soñar, hoy los sueños están viéndose afectados también los contenidos, sueños de contenido ansioso, pesadillas, parálisis de sueño, que la gente siente algo a su alrededor, siente que se le sube el muerto, así se expresa coloquialmente. Y es otra situación que interrumpe más tanto la profundidad como la continuidad del sueño, ocasionando alteraciones importantes en los indicadores de bien dormir. Esto se refleja en somnolencia diurna, lo que hace que muchas personas hoy estén desfasando sus horarios de sueño. Intentan dormir lo que no lograron en la noche durante el día, hoy que hay más tiempo de hacer lo que pueden, y están durmiendo siesta, o siesta prolongada o varias fiestas, con lo que entonces lo que pasó en la noche se intensifica en términos de estas interrupciones en el inicio, en la continuidad y en la profundidad del sueño. Y es la razón por la que hoy se está viendo seriamente afectado el dormir de muchas personas. Así es, doctor. Además, hemos leído que la gente está cambiando sus hábitos, no nada más de sueños, sino de otros hábitos. Pero hablando del sueño específicamente, ya la gente se está levantando más tarde, se está yendo a acostar más tarde. Entonces, justamente esto está impactando en la calidad del sueño que estamos teniendo. Así es. Y justo volviendo a las etapas del dormir, dos de las cuatro son ligeras y dos profundas. En estas profundas, hoy adquieren mucha relevancia, porque en la tercera etapa se refuerza nuestro organismo. El sistema inmunológico es importantísimo esta tercera etapa, que dura el 20% de cada noche. Y la última en la que soñamos es importante para la restauración cerebral. El ánimo, nuestra fortaleza mental, nuestras funciones mentales superiores se refuerzan al soñar. Por lo tanto, es importante mantener esta estructura. Y las personas que están durmiendo mucho tiempo de día, se pierde esta profundidad. Se mantiene el sueño con luz de día, que es un ritmo circadiano, se mantiene solo en sueño ligero. No hay en cantidad suficiente las etapas profundas y por eso las personas se despiertan o están durante el día cansados. Y al no tener la última etapa en cantidad adecuada, su ánimo disminuye. Lo cual se suma a estas preocupaciones, a estos pensamientos y nos volvemos cada vez más sensibles a las consecuencias de lo que hoy todo mundo estamos viviendo. Así es, doctor. Pareciera que también la epidemia es de no dormir bien. Hay una epidemia de insomnio. Y justamente, yo lo he notado mucho en todo lo que comentan la gente en las redes sociales. Y justo una de las preocupaciones o las inquietudes que tienen es justo que tienen muchas, lo que le llaman ustedes, episodios de pesadillas. ¿Por qué esto se está efectuando, se está presentando, doctor? Estas cosas raras que hacemos al dormir se conocen como parasomnias, las hemos conocido desde hace mucho tiempo. Que son cosas que suceden en cada una de estas cuatro etapas. Hablar dormido, rechinar los dientes, orinarse dormido, los actos de sonambulismo y los sueños. Determinan ahora sueños de contenido ansioso, las pesadillas, el sentir que hay algo en el entorno, sueños de contenido ansioso, sentir algo encima. Todo esto se está incrementando precisamente porque se rompe esta estructura del dormir. Mientras más tarde nos acostemos, mientras más desvelo haya, estas cosas sucederán más. Porque entonces los sueños se expresan con gran intensidad. Y sucede que en la etapa más profunda cuando soñamos, no tenemos tono muscular, no hay manera de movernos. Es lo que da la sensación de flotar, de volar, de incapacidad para movernos. Y ahí aumenta esa sensación de angustia al no poder tener movimiento, al no poder despertarte. Exacto. Y es más intenso en la medida que el desvelo sea mayor. Eso es lo que está determinando hoy el aumento de estas parasomnias. Esta parte de la parálisis del sueño verdaderamente está preocupando a mucha gente, sobre todo a muchos jóvenes que lo han manifestado. Ellos comentan que sienten que están despiertos, sin embargo están dormidos, sienten que no pueden moverse, que su cerebro está funcionando, sin embargo su cuerpo no responde. ¿Esto a qué se debe, doctor? ¿Se nos puede ahondar más? Sí, justo esa es la característica de todas las parasomnias. Son dos estados fisiológicos antagónicos que se expresan simultáneamente. Por un lado, estamos completamente relajados al soñar. Y entra parcialmente el estado de alerta por esta disrupción que provoca los desvelos, la privación de sueño, sin haber salido del sueño más profundo. Eso da la sensación de sentir que estamos despiertos y que algo muy raro está ocurriendo. En realidad es un sueño muy intenso que no podemos discernir si es real, si lo estamos viviendo como algo muy desagradable. Y eso da esa sensación. Tiene que ver absolutamente con la fisiología propia de esta etapa de sueño más profunda. Pero además, en esta etapa es normal que nos aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria. Cuando logramos despertar de un evento de una parasomnia, esta respuesta es normal y sentir acelerado el corazón, la respiración, todavía nos da más temor. Y es por eso que es tan común que la gente erróneamente lo interprete como algo sobrenatural. Algo raro está pasando y no es más que la alteración fisiológica que está provocando estos malos hábitos que se han modificado recientemente en muchas personas. Así es, doctor. En esta cuarentena que todos estamos viviendo, doctor, hablamos ya de estas situaciones que se están presentando. Pero ahora nos gustaría que nos platique las claves. ¿Cuáles son las claves más importantes para usted que nos permitan tener un mejor sueño en esta cuarentena? Bueno, lo más importante es tratar de mantener o volver paulatinamente a los horarios convencionales. Es decir, aunque haya disminuido la actividad durante el día, procurar mantener horarios regulares para acostarse y levantarse todos los días. En un rango de ocho horas y hoy es posible hacerlo. Hoy los tiempos de los traslados a las actividades se lo podemos dar al descanso a la manera en que estamos durmiendo. Tratar de que este tiempo sea lo más circunscrito posible a la noche. De once a siete de la mañana, un buen horario de doce a ocho. Procurar mantener esto y esto, por supuesto, que empieza a fortalecer nuevamente el ritmo y quita la somnolencia durante el día, quita esa fatiga. Es importante también durante el día procurar no hacer siesta. Los descansos diurnos aumentarán la dificultad para dormir nuevamente en la noche. Entonces, si mantenemos el ritmo nocturno, disminuye la fatiga, disminuye la somnolencia y con eso hay mejor distribución del dormir la siguiente noche. Al mismo tiempo, es importante procurar alejar de nuestro entorno en el que dormimos todos aquellos estímulos que aumenten el estado de alerta. El televisor, las pantallas de cualquier tamaño estimulan el estado de alerta, retrasan los procesos fisiológicos que nos hacen dormir y entonces es una mala idea tener en nuestro alrededor estos estímulos. El ambiente en el que dormimos debe estar desprovisto de cualquier cosa que nos pueda alertar. En términos de alimentación, respecto de la cena, muy importante procurar evitar grasas e irritantes y reducir en la noche la ingesta de líquidos. Hay que tratarse en el día, si lo hacemos en la noche y si cenamos pesado, entonces habrá que levantarse al baño y aumentan estas parasomnias de las que hablábamos. Por lo tanto, esta es una muy buena recomendación también, vigilar, tener atención en la alimentación nocturna. En la alimentación, doctor, disculpe que lo interrumpa, ¿cuál se recomienda? Si yo me voy a dormir a las 11 de la noche, ¿en qué momento es el ideal para yo cenar? Pues si es ligera la cena en un rango de dos horas previo al dormir es buen momento, dos, una hora todavía y sobre todo si se tiene cuidado con esto, ¿no? Sobre todo vigilando esta disminución en las cosas que sabemos que aumentan el metabolismo, nos hacen dormir inquietos. Eso cenar pesado aumenta la duración del sueño ligero, disminuye el profundo y con ello, por eso la relación que hay entre la cena abundante y las pesadillas, porque hay una disrupción en esta continuidad del sueño con una alimentación pesada o si incluimos alimentos que generen este aumento en el metabolismo digestivo, ¿no? También es importante ubicar una postura para dormir una vez que ya vamos a dormir. Esta la asumimos al inicio concentrados en la respiración, solo sentir cómo fluye el aire por la nariz, inhalación y exhalación. Solo por nariz, ponerle atención a este proceso ayudará a distraernos, a evitar que estemos pensando en las situaciones que tanto nos preocupan actualmente. Y entonces viene una relajación para dormir, hay que estar relajados y esta técnica tan sencilla es en la que se basan todas las formas conocidas de meditación, de relajación, que nos permiten lograr esta disminución en el tono muscular y que entren los procesos que nos darán dormir. Bien, estas medidas en conjunto se conocen como higiene de sueño y más que nunca son muy importantes para lograr recuperar los cuatro indicadores de bien dormir. El inicio, tardar en promedio 10 minutos en dormir. La continuidad, segundo elemento, si despertamos por la razón que sea y normalmente despertamos después de cada ciclo de sueño, varias veces despertamos en la noche, hay que volver a dormir sin problema y lo lograremos reacomodándonos en la postura favorita y volviendo a concentrarnos en la respiración. Nunca ver la hora en la noche ayuda a tener continuidad y a recuperar nuevamente el dormir. Tercer elemento, la profundidad. Recordar al menos uno de los cuatro o cinco sueños que tenemos en la noche, habla que llegamos al sueño profundo. Y el último elemento es la duración, siete horas al menos, hoy pueden ser ocho. Con estos cuatro elementos, si los conseguimos, estaremos más fuertes en cuanto a fortaleza física y mental para enfrentar en mejores condiciones esta situación que a todos nos aqueja. Muy bien, doctora. Entonces, esos son puntos claves que tenemos que tener en cuenta. O sea, para tener un mejor dormir es importante también, además de no hacer siesta en la tarde, fijarnos en la alimentación que consumamos, es decir, tratar de no consumir grasas saturadas. También no comer o no cenar cerca de cuando nos vayamos a dormir. Estar alejados de cualquier distractor o de cualquier cuestión que nos pueda alterar el sueño o alterar nuestro estado de ánimo. Y sobre todo en la parte del sistema inmunológico, lo que usted comenta, en la higiene del sueño. Sí, es muy importante que desde que nos levantemos, estemos conscientes de que como llevemos nuestro día, nuestra actividad durante nuestra cotidianidad en la casa, en donde nos encontramos, cuidar todos esos detalles para que nosotros lleguemos a la noche con ganas de que nosotros y nuestro cuerpo quieran descansar. Así es, sí, sí, con este higiene del sueño y tomando en cuenta, recordando la importancia que siempre ha tenido el dormir, hoy más que nunca cobra relevancia estas funciones importantes para lograr un equilibrio en el funcionamiento del organismo. Y también recordar que existen alteraciones del sueño. Muchas personas que las tenían leves hoy se están intensificando y muchas que las tenían moderadas pues hoy ya son fuertes. De modo que también debemos recordar que hay alteraciones del sueño y si la higiene del sueño no nos alcanza, es importante tratarlo. Sobre todo por estas funciones que debe cubrir el organismo al dormir. Y recordar, bueno, que para eso existen clínicas de sueño, especialistas que siguen activos como en todas las áreas de la salud, pues para atender cualquier situación relativa al dormir y lograr fortalecer a las personas que estén teniendo estos problemas. Muy bien, doctor. Pues doctor Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y especialista en trastornos del sueño, agradecemos estos minutos para Plenilunia y pues ya nos deja mucha tarea justamente de estar atentos para lograr un buen dormir. Doctor Rodríguez Aderal, le agradecemos muchísimo su atención. Con mucho gusto. Saluda a todos los amigos de Plenilunia y a dormir mejor todos. Ok, claro que sí, doctor. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.